Una nave espacial con los motores apagados describe una órbita circular de radio 2,55 por 10 elevado a 7 metros. Radio quiere decir desde el centro de la Tierra. Dice calcular la velocidad orbital de la nave y el periodo de la órbita. Como siempre, accedemos a la fórmula que tan útil nos resulta de la fuerza centrípeta. Tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria para que el cuerpo se mantenga en su movimiento circular. La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio con respecto al centro de la Tierra y esto tiene que ser igual a la fuerza sobre la Tierra que es g por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo partido la distancia al centro de la Tierra al cuadrado. De aquí rápidamente podemos simplificar tanto la masa y de aquí podemos despejar la velocidad al cuadrado fácilmente como velocidad al cuadrado la r pasa multiplicando g por masa de la Tierra por r partido el radio al cuadrado. Y un radio se simplifica con un radio y queda que la velocidad al cuadrado es g por la masa de la Tierra partido la distancia del satélite al centro de la Tierra. Estamos siendo especialmente cuidadosos en esta explicación para no hacerlo demasiado rápido. Con lo cual de aquí podemos despejar la velocidad orbital de la nave que sería la raíz de g por la masa de la Tierra partido el radio. g es 6,67 exponente menos 11, la masa de la Tierra es 5,98 exponente 24, dividido la distancia a la que está que es 2,55 exponente 7. Y hacemos la raíz cuadrada y nos da 3000 que la velocidad del cuerpo es 3955 metros partido segundo. Una velocidad respetable. Teniendo en cuenta esto podemos calcular el periodo recordando la fórmula de que el periodo, perdón, la velocidad angular es 2pi partido el periodo. Y también recordando que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Estas dos fórmulas tienen que ir en su chuleta si va a ser tan poca vergüenza de hacerse una chuleta. Por tanto, la velocidad es 2pi por el radio partido el periodo y de aquí podemos despejar el periodo como 2pi por el radio, perdón, la distancia al centro de la Tierra, partido la velocidad. Y de aquí el periodo sale 2pi por 2,55 exponente 7, dividido la velocidad, que es 3955. Y da 40.511 segundos. 40.511 segundos, que si los dividimos entre 3600, que son los segundos que tiene una hora, nos da 11,25 horas. Dice, calcula la energía cinética, la energía potencial gravitatoria de la nave de masa M igual a 5000 kilos. Bueno, este sería el apartado B. Si la masa es 5.000 kilos, la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad que hemos calculado antes al cuadrado. 3,91. Y la energía potencial, perdón, la podríamos calcular con la fórmula de la energía potencial, obviamente. La distancia al centro. Y la energía potencial resulta... Vamos a ver, 6,67 exponente menos 11 por la masa de la Tierra. 5,98 exponente 24 por la masa del cuerpo, 5000. Dividido la distancia, que es 2,55 exponente 7, menos 7,82 por 10 elevado a 10, julios. Luego nos preguntan, en el apartado C, cuánto trabajo tendrían que realizar como mínimo los motores de la nave para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra. Explica tu planteamiento. Para que escape, aplicamos la... ...principio de la conservación de la energía. ¿Vale? La energía cinética inicial la hemos calculado antes, que es 3,91 por 10 elevado a 10, más... ...perdón, la energía cinética, más la energía potencial... ...tiene que ser igual a la energía cinética final, donde va a tener una velocidad cero, y la energía potencial final, que va a ser en el infinito, donde la R va a ser tan grande que la energía potencial también va a ser cero. Por tanto, ¿qué velocidad le tendríamos que dar para que saliera? Sería. 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 Por supuesto, esto es imposible. Tiene que haber alguna energía externa que lo lleve de tener esta energía a tener cero. Y este va a ser el trabajo de los motores. Por tanto, para que tenga pase de esta energía inicial a esta energía final, vamos a plantear esta ecuación. La energía inicial más el trabajo del motor tiene que ser igual a la energía final. La energía inicial es esta, que sería 3,91, exponente 10, menos 7,82, exponente 10. 3,91, exponente 10, más el trabajo motor, tiene que ser igual a 0. Por tanto, el trabajo del motor tiene que ser igual a 3,91 por 10 elevado a 10, para llegar al infinito con velocidad nula. Si quisiéramos calcular la velocidad que habría que asignarle, igual haremos esto a la energía cinética con la masa y sacaríamos la velocidad.